Días pasados, la empresa petrolera Action había dispuesto una rebaja en el precio de los combustibles al surtidor luego de sucesivos aumentos previos. Ahora se sumó a la empresa Ryzen Argentina, que opera la marca Shell en el país, la cual dispuso una reducción del 2,7% tanto para la nafta como para el gasoil. Dicho porcentaje comenzó a aplicarse hoy en las estaciones de servicios, incluidas las de Necochea, según confirmaron playeros de las mismas. Esta baja en el precio de los combustibles no se relaciona con el descenso del valor del dólar, que pasó de 42 pesos a menos de 37 en un mes y medio, ni tampoco obedece a la caída del precio del petróleo en el orden internacional. Fundamentalmente tiene que ver con la necesidad de no perder mercado por parte de las empresas, teniendo en cuenta que YPF subió sus productos la mitad de lo que remarcaron sus rivales. En el caso de Shell, el valor de la nafta super ronda los 39 pesos, el diesel premium 41,25 y el normal 35 pesos con 68 centavos.